Yo no te cuido la línea, tengo un monstruo por dentro que no es tierra Yeah, yeah Ella siempre piensa en mí cuando el monico de puta nace pequeña Ella es tan pequeño Ella siempre piensa en ella cuando quiero mandar todas las mierdas ¡Vamos! Ella siempre piensa en mí cuando se cansa de esos chicos menos Ella se cansa Ella siempre me acuerdo de ella cuando pongo el dinero Pongo tu dinero Ella siempre se acuerda de mí porque sabe que yo la quiero La quiero Ella me acuerdo de ella porque sé que vale ¡Vamos! Digo, niño, en el cuero Me la llevo, le di fuego Siempre conectivo en juegos Siempre con culo bueno Ya no paro en pensar nada, sólo sé que Estaría en el diario Y me dijeron que siempre muchas de esa canción Y yo tengo el desayuno Yeah, yeah Ella me dice ronquito porque nosotros no vamos a la tierra Yeah, yeah Me dice cuidado, niña, tengo un monstruo por dentro de la tierra Yeah, yeah Yo siempre pienso en mí cuando al morir con puta la hace pequeña Yo sé pequeña Yo siempre pienso en ella cuando quiero mandar todas las mierdas Yeah, yeah ¡Vamos! 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 ¡Vamos!